De Israel pasamos a la Franja de Gaza, porque lamentablemente los ciudadanos no tienen un lugar seguro, están de norte a sur sin saber dónde quedarse, dónde sería una zona en la que no corra peligro sus vidas. Y justamente te vamos a hablar de un ganadero que fue desplazado también y que se aloja en una ciudad de tiendas, de campañas improvisadas, en Rafah, esto es en el sur de la Franja de Gaza. Y dijo este martes que estaba muy, pero muy preocupado por los animales, que se vio obligado a dejar atrás en Deir Al-Balá. Esto es en el centro de Gaza, siguiendo algunas instrucciones del ejército israelí, por supuesto, de alejarse de los objetivos militares de Hamás hacia zonas, lo que se dice, seguras, que no son tan seguras tampoco. Bueno, los evacuados huyeron a la zona de Al-Masawi, en Rafah, con solo unos pocos burros, animales que los acompañaron toda la vida, ¿no? Dejando atrás la mayor parte del ganado, que le genera, bueno, una fuente de ingresos también. Los animales fueron abandonados en chozas y patios también, sin comida ni nadie que los alimentara. Thomas White, director de asuntos de la Agencia Palestina de la ONU en Gaza, dijo que se había ordenado a una población de más de 600.000 personas que se trasladara para escapar de los bombardeos. Más de 15.900 palestinos murieron en Gaza, desde que estalló la guerra el 7 de octubre. Así lo dijo el martes el ministro de Salud palestino. Añadiendo también que entre los muertos había 250 trabajadores sanitarios. Más de 40.900 personas en Gaza resultaron heridas en los ataques aéreos israelíes, según un informe publicado después de la sesión informativa de cada día. Gracias por ver el video.